¡Hola amigos! Hoy hace mucho frío. ¡Ey! ¿Eso es nieve? ¡Guau! ¡Está nevando en casa de la familia Pig! ¡No os la perdáis! ¡Mami! ¡Qué frío hace hoy! ¡Uuuh! Sí, Peppa. Hoy hace muchísimo frío. Voy a taparos con una mantita. Ahora vengo. Así, bien tapaditos. ¿Estáis mejor ahora con la manta? ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Qué gustito de taparse! Y ahora voy a haceros una leche bien calentita para calentaros el cuerpo. ¡Qué divertidos son estos dibujos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira ese! Aquí vengo con la leche. Una para ti, George. Y otra para Peppa. ¡Muchas gracias, mami! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! Tened cuidado de que no os caiga por el sofá. ¡Mmm! ¡Me encanta la leche calentita! Y a ti, Peppa. A mí también me gusta mucho, George. Mamá siempre nos cuida y nos hace cositas que nos gustan. ¡Nuestra mamá es la mejor! ¡Jejeje! ¡Chicos! ¡Tenéis que salir! ¡Vamos! ¡Venid a la calle! ¡No me lo puedo creer! ¡Es nieve! ¡Es nieve! ¡Oh! ¡Yo nunca había visto la nieve! ¡Yupi! ¡Ha nevado! ¡Ha nevado! ¡Oh! ¡Yo quiero jugar con la nieve! ¡Sí! ¡Mami! ¡Podemos jugar aquí fuera! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Por favor! ¡A jugar con la nieve! ¡Claro que sí! Pero tenéis que dejar los vasos dentro y taparos, que hace mucho frío. ¡Ya estamos listos para jugar! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Peppa! ¡Ahí va! ¡Nieve! ¡Jejeje! 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 ¡Qué guay! ¿Ah, sí? ¡Pues toma! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Toma y toma y toma! ¡Y... Ahí va! ¡Guau! ¡Qué suave es! ¡Jugar con la nieve es lo más! ¡Hola! ¡Jejeje! ¡Estoy aquí! ¡Jejeje! ¡Chum! 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 ¡Jejeje! ¡Pipi! ¡Vamos a hacer ángeles de nieve! ¡Vale! ¡Jejeje! 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 ¡Es genial! ¡Fantástico! Una pregunta, amigos. ¿Qué les ha preparado Mamá Pig a Peppa y George? ¿Leche caliente o una sopa? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros en el círculo del medio. También podéis hacer clic en los vídeos que aparecen a los lados. Así no os perderéis ninguna aventura. ¡Hasta pronto!